Pero, ¿y qué es lo que esta vecina del diablo se cree? Ay, se van a matar. Ay, se me dio. Ay, ay, ay. Entonces usted me invita a pelear y se va. ¿Pero para dónde es que va? Venga, vamos a pelear. Vamos a hacerlo las dos. ¿Qué es lo que usted dice? Nada más le digo eso y me voy. Dios mío, pero esta mata bota. Mire, bofe. Espérame yo, ¿qué es lo que usted le está pasando? ¿Usted quiere ver? Yo parquearla aquí. Total, está vacío. Pero, ¿y qué es lo que esta vecina del diablo se cree? Yo le voy a llevar su pa' sola ahora mismo porque estoy harta de que me viva dejándola pa' sola ahí. Mira, bofe. ¡Vecina! ¡Vecina! Pero venga, ¿quién es que está boceando ahí afuera? Eso tiene que ser allá esa, la vecina loca esa. Dígame, vecina, ¿qué usted quiere? ¿Y qué usted hace con mi pa' sola ahí? Explíqueme eso. Yo quiero saber por qué usted tiene que parquear la pa' sola en el mismo frente de mi casa teniendo un patio tan amplio aquí. ¿Por qué? Mire, buena loca. ¿Y a usted qué le importa si yo parqueo la pa' sola ahí afuera? Además, no se le olvide que yo la parqueé en la calle, no en la casa suya, para que usted venga a ponerme la pa' sola ahí, buena freca. ¿Qué es lo que usted se ha llegado a creer? A usted la parqueo en la calle, usted huele y me pone la pa' sola ahí, para que usted vea que si hay problema que usted quiere, nos embrujamos aquí mismo. ¡Ay, mira! ¡Ay, se van a matar! ¡Ay, se me dio! ¡Ay, ay, ay! Nada más le digo eso y me voy. Se va ahí la planquita. ¡Ay, no! Déjame pa' allá enchinchar. ¡Ay, ay, ay! Pero está increíble. Entonces usted me invita a pelear y se va. ¿Pero para dónde es que va? ¡Venga, vamos a pelear! ¡Vamos a hacerlo las dos! ¿Qué es lo que usted dice? Yo te digo, Dios mío, hay que tener paciencia con los vecinos de por aquí. Ellos todos les hieden y no les huele. Pero con más gente se toparon, porque yo si no tengo paciencia para lidiar con gente. Yo de ahí le insultaba a nadie ahí, ahí me da trepito. Que siga jodiéndome, pa' que ella vea. Ay, Dios mío, pero mire esa buena rabandola. Pero eso sí que yo se lo voy. Dame yo quítame así, porque yo pareco el pa' y demás. No me voy a decirle el marido de ella ahora. Ay, Dios mío, pero qué calor está haciendo. ¿Cayó la vecina? Ay, qué bueno que lo veo. ¿Qué pasó? Mira, que yo le quería decir algo a usted, pero no sé cómo usted lo vaya a tomar. ¿Verdad? Pero usted sabe que yo no soy chismosa, a mí no me gusta el chisme. Diga el chisme. Pero tampoco se me etere, bájese. Porque yo vengo a decirle algo a usted, porque me da pena eso que le están haciendo. ¿Y qué es lo que me están haciendo, vecino? A usted le están pegando una sandesa de cuerno, mire. Que eso es algo increíble. ¿Cuerno a mí? Cuerno. Por eso yo le voy a caer rato en gorra a usted, para que no se le noten. Ay, Dios. Mira, a ver si usted lo ve ahí. Sí. Vecina, ¿es de mi esposa de qué usted está hablando? De su esposa, sí. ¿Seguro? Ay, sí. A esa mujer, mira, la van a buscar ahí en pa sol, en burro, en caballo, en avioneta, en barco. ¿Eh? En todo eso la van a buscar a ella. ¿Que la pongan a buscar en pa sol? ¿Quién la pongan a buscar en pa sol? Un menorcito a ella. ¿Pero cuándo? Ahorita mismo. No, por eso fue que dije que bueno que lo veo desde que llegué. ¿En barco la buscan? Hasta en barco. Yo he visto barco así en la calle, vecino. ¿Y en carro? Uh-huh. Yo lo he visto. Pero ni yo tengo en carro. Ay, usted da pena de mí. Pero no. ¿Pero usted está segura de lo que usted me está diciendo? Segurísima, vecino. Se le están pegando los cuernos. Yo no lo digo por mal. ¿Usted ve? Yo no lo digo por mal. Vecina, mire, si eso es verdad, mire, usted sabe que usted va a ser la causante de una desgracia, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo algo, algo para que usted no esté ciego. Yo le estoy abriendo los ojos, ¿eh? Los ojos. Y usted viene a hablarme así, diga que yo voy a ser la causante. En carro la van a buscar ya. En carro, en barco, avioneta. No se preocupe, vecino. Y en escoba también. Gracias por la información. Yo voy a tomar cartas en el asunto. Ay. Ay. Bueno, mi amor, para que ya vea que conmigo nadie se mete, esa cirugía. Ay, Dios. Hola, mi amor, ¿llegaste? Sí, llegué. ¿Y cómo te fue, mi amor, en el trabajo? A mí me fue bien, pero a ti parece que te fue excelente. ¿De qué tú me estás hablando a mí? ¿Que de que yo te estoy hablando? Sí, específicate. ¿Con quién fue que tú saliste ahorita? Oigan ahora. Oigan ahora. ¿Y quién te fue con este chimi ahora? La vecina de ahí me fue a decir que tú saliste con un tipo y que cada vez que yo salgo, aquí vienen entrando gente. Sabía yo que había sido la habladora esa. ¿Por qué esta no me espera que pase algo por este vecindario para de una vez estar de boqui toqui? Porque eso es lo que ya parece, un radio. Ni la guaguita anunciadora le lleva. ¿Por qué tú no vienes y mejor me pregúntame antes de tú venirme a reclamar por algo que tú ni siquiera sabes? Yo te estoy reclamando, yo te pregunté. ¿Tú me estás reclamando? Te pregunté con quién tú saliste. Óyeme bien. Lo que te voy a decir. Si tú vas a estar dudando de mí, vas a estar con ese problema, vamos a irte a esta vaina. ¿Por qué no vamos a seguir en esto? Tú eres la que sabes. La que sabes eres tú. Porque yo lo que más estoy trabajando para tratar de que nuestra familia salga adelante y poder crear un futuro para nosotros. Y tú veníme a mí que estás así que saliendo con Tigre y que gente viniendo donde mí. ¿Tigre? O sea que eso fue lo que yo te puedo decir, que yo andaba con Tigre. ¿Con quién tú saliste entonces? Pero ¿con quién yo salí? Fue con Cocotico fue que yo salí. Cocotico, el de allí, el de allá abajo que me vino a buscar para llevarle la pastilla a mami. Pero vea, ¿qué es lo que te está pasando? Tú vas a dejar que esa maldita chimosa del diablo te calcó mal el cerebro. Porque es una chimosa. No te pido disculpas. Y tú sabes muy bien que eso es lo que quieres que tú y yo terminemos porque ella está loca por ti. Eso nadie me lo quita a mí de la cabeza. Te pido disculpas. Simplemente como ella fue donde mí y me fue a montar ese chisme, ¿me entiendes? Yo vine a preguntarte y te pregunté con quién saliste. Sí, entiendo mi amor. También te pido una disculpa por no avisarte antes. Pero me molesta, me irrita esa maldita jabladora porque es una jabladora. Venga, está montando veneno y tú vengas y se lo creas porque mándala a bañarse de una vez mi amor. Mándala a lavarse. El problema es que como yo estoy allí trabajando y ella es la que vive cerca, yo puse en duda por un momento y vine a enfrentarte. Sí, mi amor, pero yo lo que quiero es que tú no dejes que vuelva a suceder. Tú sabes que allí mi Osoti tiene cámara y allí también está la cámara de la otra vecina, de Yamile, la vecina de allí de la esquina. Agarra y mira tú solito la cámara para que tú te des cuenta. Vamos a vivir en esta con esta maldita mujer que me tiene harta. Es harta que me tiene e incluso... ¿Tú sabes por qué ella fue a decirte eso a ti? ¿Por qué? Porque ella vino ahorita a revelar aquí. Porque yo le parqué y dije a la pasola ahí afuera. Porque ella cree que es la calle de ella. La pasola está en la calle. Y yo la parqué en el frente de la calle, en la calle. ¿Y qué pasó? Y ella vino y me trajo la pasola aquí. ¿En serio? Ella vino y me trajo la pasola y me dijo de todo. Que si yo quiero... Que si ella quiere que nos bajemos... Pero un retero de... ¿Verdad? Pero mira... Yo sé que tú estás cansado. Y ya yo estoy alterada. Yo me voy a relajar. Tú subes. Relájate. Que yo voy a hacer una diligencia muy importante. Yo vengo ahora. Porque esto no se va a quedar así. Porque yo estoy harta de tabayos. La comida está en la mesa, papi. Ve, come tranquilo, mi amor. Tía pobre maratita chilosa del diablo. Yo te voy a arreglar y a ti ahora. Ay vecino, usted no sabe. ¿Tú sabes quién es? La peque. Sí, la vecina. La vecina mía. La mujer de Daquena. Sí, ajá. Ay mi amor, usted no sabe que le está pegando más cuernos al pueblo de Daquena. Y eso da pena. Usted debería mandar el currículum suyo para allá. Que ella lo va a aceptar. Eso es segurito que ella lo va a aceptar. Pero vecina. Yo le puedo hacer un par de preguntitas si usted me deja. Ay, yo la que usted quiera. Vecina, es que usted en su casa no tiene oficio. ¿Eh? Para estar llevando vida. Pero y esa frescura vecino. Frescura no, vecina. Pero yo lo hacía a usted. Yo lo hacía a usted más agradable. Porque yo lo que estoy es contándole algo que está pasando aquí en el barrio. Es que a mí no me interesa que me estén contando lo de los barrios. Porque yo no soy chismoso. ¿Eh? Usted quiere que de lo que usted diga diga ah fulano es el que sabe. Fulano es el diario o fulano. O sea que usted me quiere tirar la cuava a mí. ¿Eh? Tal vez es que la mujer suya también le está pegando los cuernos a usted. Y usted no quiere. Oye mire mire. Si la mujer mía no se la ponga en su boca. Que la mujer mía es demasiado seria para usted que está hablando eso. Oye. Así que tenga mucho cuidado. Pero vecino después de Dios dígame. Porque yo luego le estoy diciendo algo. Usted no es madre. Es que yo no tengo que saber nada. A mí usted no tiene que estarme hablando así. Bájese. Yo no tengo que saber nada de los vecinos. Que los vecinos aquí son demasiado buenas. Oye. Y yo soy buena. Aparentemente usted no es buena. Porque está llevando demasiada vida. Mira vecino muévalo Diego a mi favor. Muévalo. Muévalo Diego. Yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa. O sea usted quiere llevar la vida mía. Tienes razón. Eh. Tienes razón. Escúseme. Mira va ese va ese va ese va ese. Pues venga que ahí creo que esta mujer piensa eh. Dice ah que vecino venga que le voy a hacer un cuento. Que. Señores pero. Es verdad que. Mira yo mejor me voy ahí. Para este barrio está como muy calladito hoy. Y no veo ni la vecina afuera. Ya yo sé. Ahora voy a arreglar yo el barrio. Voy a aprender la chispa. Ay ay ay. Mejor que una novela. Ay ay ay. Ahora sí. Eso está muy apagado. Está demasiado aburrido. Que se maten. Porque ni familia mía son. Ni la party. Bueno. Ay pero que bonito. No pero yo voy a ir para donde sea Evofe. Maldita fea. Ridícula. Chopa. Dios mío. Pero esta mata bota. Mira Evofe. Espérame yo. Es que es lo que tú le estás pasando. Usted quiere ver. Ah mira. ¿Te quiere ver? Tú no viste. Vamos a poner esa basura mía. Pero yo fui que mande esa basura para allá. Mira. Mira. Vecina espera. Déjala. Déjala que me la tire. Déjala que me la tire. Que se la aguace comer eh. Tíramela ven tíramela. ¿Poco con una mujer? Vecina. 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 ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Déjame contarles lo que está pasando. Ella agarró y me tiró la basura ahí. En los escalones. Ahí me ha dado una vaina. En mi casa. Vecina. Ay Dios. Vecina. Se lo puedo. Mira ya yo no puedo seguir con esta película. Porque esto parece una serie. Ni nefri no lleva. Óigame vecina lo que le voy a decir. Agarre su funda mire. Y désela a ella. Y llévesela. Esa funda es suya. Vecina. Yo lo voy a seguir tirando. Algo que quiera. Tírala ven tírala. Ella la va a seguir tirando eh. Es tu libro. Tírala ven. Me tiene jarta eh. Pero tírala ven la funda. Usted me vio a mi que yo mande basura para allá. Usted me vio a mi que yo mande basura para allá. Yo quiero que usted me vio a mi. Ella me la tiró. Llévesela de aquí. Llévesela porque se la voy a dar. Tú no te vas a perder. Ni que me la tiró de la boca. Me tiene jarta eh. La vida estará nada más jodiendo. Pero yo voy a tener que ir a la policía o hacer algo. Porque yo voy a coger la cárcel con esa mujer. ¿Cómo que yo he tirado basura? Yo va riendo muy tranquila aquí. Ay hasta calor me dio ya. Pero esa mardita pan blanco me va. Ella me va a hacer pecar a mí. Me va a hacer caer en la tentación. Pero yo la voy a arreglar a ella. Eso no te queda así. No te apures. Tarosa coño. No te apures. 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 No te apures.